Hola, buenas noches a todos. Nuevamente su vendedor de cuarta con un poco de información. Si tú tienes un escáner como estos, te vamos a enseñar cómo rescatar sus archivos, qué es lo más importante, qué es donde está toda la información de tu escáner. Lo primero que debes de hacer es instalar un gestor de archivos como este, el que tiene la F en el centro. Ahorita lo vamos a abrir. Este es el gestor de archivos. Ya instalado. Lo vas a abrir. Y aquí como vas a ver, existe una carpeta que se llama CnLaunch. Dependiendo de la versión que tengas, puede existir esta carpeta que se llama CnLaunch, esta carpeta que se llama XDiagPro, o puede existir esta carpeta que se llama DiakZone. Dependiendo de la versión que tengas de escáner, puede ser cualquiera de esas carpetas. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? En esas carpetas, en cualquiera de esas carpetas, dependiendo de la versión que tú tengas, está toda la información de tu escáner, están todas las marcas de vehículos, y para que no se te pierdan, y para que las tengas a la mano por cualquier cosa, esta es la manera de que las saques y las tengas guardadas en tu computadora. Puede ser cualquiera de esas tres, de esas tres tipos de carpeta. Entonces, ya se las enseñé. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a conectar su escáner, su tablet, su teléfono, donde lo tengan instalado, lo van a conectar a la computadora, ¿sí? Por medio del cable, como siempre, y en la computadora les va a aparecer esta carpeta. En este caso, es la carpeta CN Launch, por el escáner que tenemos conectado. ¿Qué es lo que va a proceder? Vamos a darle clic derecho. Vamos a darle copiar, y se va a instalar donde tú quieras. Puede ser en mis documentos, en descargas, donde ustedes gusten, ¿verdad? Aquí, en este caso, puede ser en descargas. Aquí le van a dar pegar. Yo, en este caso, no le voy a dar porque no lo necesito, pero aquí le darías pegar, y toda tu carpeta se guardaría aquí. En este caso, en la carpeta de descargas. Cualquier cosa que suceda más adelante, cualquier detalle que tengas, que se te perdió el teléfono, que se te rompió la tablet, tú vas a tener tu carpeta salvada, y ya no vas a tener ningún riesgo de que perdiste tus archivos, o de que no los tienes, o de que la persona que te vendió el escáner no te los quiere dar. Con esta información, tú la vas a tener guardada, y en cualquier momento, vas a poder restablecer tu escáner sin ningún riesgo. Pues, más que nada, esta era la información que les quería dar. Dependiendo de la versión que tengan, pueden tener la carpeta Cine Launch, pueden tener la carpeta X-Diag Pro, o pueden tener la carpeta Diak Zone. Dependiendo de la versión, es alguna de esas tres carpetas la que tienen, y es la que van a tener que copiar a su computadora, y como ya saben, conectan la tabla, o el teléfono, o el escáner, a la computadora, y copian y pegan su carpeta, y sin ningún problema, todos sus datos ya están salvados. Espero y les sirva esta información, pues buenas noches, y como siempre, si ya nos conoce, pues para qué batalla. Gracias y buenas noches.